Más robar, 4K, L.B. Luis Butón con la voz Vicky la blow, vicky la blow, vicky la blow Vicky la blow, vicky la vicky la vicky la vicky la blow Me miss a dog Yo no ride up Lick in my cas Me miss a dog Yo no ride up Lick in my car Throw me money to the roof Choppa lookin at my roof Throw me money to the roof Choppa años lookin at my roof Throw me money to the roof Choppa años looking at my roof La View Beach a la Blue Beach a la Blue Viu Phoenix a la Blue Bici la blue, bici la blue, bici la blue Bici la 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 B No, 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 no me puedes frontear Primero tienes que educar a tus hijos Pa' poder me tirar Privando en riesgo y no tienes de na' Tu ropa y tus prendas son falsificadas Mis hijos no saben lo que un tanguega Trabajo, trabajo pa' ellos na' mamá Un padre responsable El vocabulario que hable La vida se la llevo estable Una educación intachable A mí no me dejo, torra, que tú no das calambre Tú rompiendo botella en un VIP Tus hijos pasando hambre No me dejo, torra, que tú no das calambre Rompiendo botella en un VIP Tus hijos pasando hambre Rodando en la verde alcaparra Cuatro por cuatro pa' que no se barra Mi cuarto yo nunca lo dejo en la barra Mente otro barre, yo haciendo barra Puedo llegar, tengo una pa' sola La pared la coge sola Puedo llegar, tengo una pa' sola La pared la coge sola Biggie la blow Biggie la blow Biggie la blow You wanna' ride with my biggie la blow Leti' go ma' car Give me the door You wanna' ride with my biggie la blow Look at ma' car Give me the door Una rider, a beat till I blow Look at my car, me met the dog Una rider, a beat till I blow Big Lee Fendi, you already know Nah, it's serious, man, bro Don't miss more, my bro, you already know DJ Sin Nombre